Mira que impresionante vista Que tormenta la que se está acercando señores La verdad que está impresionante Mira como se ve el corte Parejito señores Y toda la gente por acá mira Ya prácticamente moviéndose para su casa Porque esto va a estar bueno Mira señores como se ha puesto esa tormenta acá Ahí va el corte Como te había mostrado Venía con todos los poderes por acá Mira Así señores Pero bueno Vamos a esperar Ahí va con todo uno Mira que ya va arriado señores Va arriado ahí Hola mi amor Mira como se ve Impresionante señores Impresionante Impresionante Como se ve